¿Qué es el Evangelio de la Semana Pasada? 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 A veces viene a ser todo aquello que nos hace caer en el libertinaje, a veces esos son los demonios. ¿Cómo salen esos demonios? Con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene el poder de sacar aquellos demonios. Todo lo que está mal en el ser humano, la Palabra de Dios puede sacarlo. La Sinagoga de Caparnaúm está muy cerquita del lago de Genazaret, está como una cuadra y a un lado del lago, ahí está la casa de Pedro y Simón. Entonces es como una cuadra desde la Sinagoga hasta la casa de Pedro. Entonces Jesús sale de la Sinagoga y se va ¿a dónde? A la casa de Pedro. Y tan pronto llega a la casa de Pedro y lo primero que le dicen los discípulos es que la suegra de Pedro está con fiebre. Y vemos que le comunican aquel mensaje a Jesús. Y tan pronto Jesús oye la necesidad, él va, toma a la suegra de Pedro por la mano y la levanta. Y nos dice el Evangelio que quedó completamente sana. Ese es el poder de la Palabra de Dios. Queda completamente sana. Esa es su enfermedad. ¿Quién es la suegra de Pedro? ¿Quién es la casa? ¿Qué es la casa de Pedro? ¿Cuál es la casa de San Pedro? La iglesia. La iglesia es la casa de San Pedro. Entonces la enfermedad ¿dónde está? En la iglesia. Entonces ahí es donde llega Jesús. Jesús llega a sanar primero a los que están cerca de él. Quiere sanarlos. Si ustedes se acuerdan, sus discípulos en el camino van discutiendo. Cuando llegan a la casa de Pedro, a lo mejor Jesús es cuando les pregunta de qué discutían en el camino. ¿De qué hablaban en el camino? ¿Quién sería el más grande? Esa es una enfermedad también. ¿Por qué? Porque cuando se quiere ser grande, no importa a quién exploto, no importa a quién oprimo, tengo que conseguir mi meta, que es el dinero. Entonces le hago daño a los demás, pero tengo que conseguir mi meta. Entonces, Pedro y los discípulos van en esa línea porque están hablando quién va a ser el más grande, el más importante. Entonces, por eso Jesús tiene que sanar primero a los suyos, a sus discípulos. Ellos también tienen necesidad de ser sanados. Entonces, viene la palabra de Jesús, nuevamente, que tiene el poder para sanar. Entonces, nosotros también a veces tenemos esa necesidad de sanar. ¿Por qué? Porque también tenemos nuestros apegos. Y la palabra de Dios tiene el poder para liberarnos de aquellos apegos. Y creo que a lo mejor nos deberíamos de preguntar, cuando alguien nos presenta a un amigo, una amiga, y nos dice, mira, te presento a Juanito de Tal, él es ingeniero en sistemas. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Oye, pues a lo mejor me puede ayudar, ¿verdad? Para que me ayude con la computadora, porque en la computadora tengo este problema. Y es lo primero que nos viene a la mente, ¿en qué lo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo usar? Y eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros también tenemos una enfermedad, porque estamos buscando ser servidos. También a veces tenemos una enfermedad, porque buscamos cómo servirnos de las otras personas, cómo utilizarlas. Y en cambio, si viene alguien y nos presenta a otra persona y dice, mira, esta persona está muy necesitada. Necesita esto, está enferma, tiene tales problemas y necesita tu ayuda. ¿Y cómo reaccionamos allí? Ay, ¿por qué me lo presentaron a mí? ¿O no? Es la primera vez que decimos. Pero eso también nos dice, y nuestra reacción allí es, oye, pues qué bueno que me presentaron a esta persona, es una oportunidad para ayudarla. Y si piensas de esa manera, quiere decir que está sano. Pero sin embargo piensas y dices, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Otra carga más. Entonces, ahí quiere decir que estamos también enfermos, ¿verdad? Que tenemos necesidad de ser sanados. Porque nuestro corazón está todavía en ser servidos. Entonces Jesús tiene que sanarnos de eso también. ¿Y cómo nosotros podemos ser sanados de esa enfermedad? Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que conocerlo, tenemos que escuchar su palabra. Y su palabra siempre tiene el poder de sanarnos. Y decimos, bueno, pues a veces no escuchamos la palabra de Jesús. Pero la palabra de Jesús, la podemos ver también cuando la leemos, leemos la vida de Jesús. Y a veces no, lo único que tenemos que hacer es interpretar los gestos. ¿A quién se refiere Jesús? ¿A quién abraza? ¿A quién recibe? ¿A quién le da un beso? Entonces, esas actitudes de Jesús son las que nos hablan a nosotros. Y son las que nos ayudan a sanar. La palabra de Dios siempre tiene el poder de sanarnos. Muchas veces también, a veces pensamos, bueno, si soy bueno, pues le voy a caer bien a Dios. Y Dios me va a ayudar porque soy bueno. No, Dios no nos busca cuando somos buenos. Dios nos busca cuando estamos enfermos. Cuando tenemos en la necesidad. Porque ahí es cuando Dios decide encarnarse. ¿Por qué? Porque ve nuestra enfermedad. Lo que atrae a Dios es nuestra enfermedad. Nuestras debilidades. Aquello que vamos cargando. Eso es lo que atrae a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere sanarnos. Quiere ayudarnos. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando sana, por ejemplo, al hombre ciego. ¿Por qué lo sana? Porque quería darle vida. Cuando sana a la hija de Jairo, la niña de 12 años que muere. Y luego la resucita a la vida. Porque quiere que tenga vida. Cuando sana al paralítico. Porque quiere también que tenga vida como los demás. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y esa también viene a ser nuestra tarea. Siempre dar vida. Y ponernos a pensar, bueno, ¿quién está necesitado? ¿A quién tengo que levantar? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A conocer la palabra de Dios? Para que Jesús pueda sanar a esa persona. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Qué es lo primerito que hace? Se pone a servirles. Y esa es la señal. ¿Cómo sabemos si estamos sanos? Si sabemos amar, si empezamos a servir. Esa es la señal. El que ama es el que sirve. Y de esa manera podemos ver que vamos por el camino correcto. Si hay obras, si hacemos lo bueno. Si servimos a los demás. Es que por ahí es. Por ahí Dios nos va llevando. Porque eso es lo que hizo Jesús. Y luego nos dice el Evangelio que llegó mucha gente en la tarde de todas partes. Endemoniados y enfermos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo sana a todos. Ahí está el corazón de Jesús. En que todos estén bien. Y esa es nuestra tarea también. Colaborar con Jesús. Que todos estén bien. Y luego nos dice el Evangelio que le ordenaba a los demonios que se callaran. Que no dijera nada. ¿Por qué le mandaba a los demonios que se callaran? Porque Jesús no es un curandero. No era el momento todavía. De que se hablara y que se dijera las obras que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la obra mayor todavía no se había revelado. ¿Cuál es la obra mayor? Cuando Jesús muere en la cruz. Ahí es donde se explica lo más grande que Jesús ha hecho por nosotros. Fue muerto. Dio todo. Ya no tenía nada más que dar. Lo dio todo. Quedó con las manos vacías. ¿Por qué? Porque nos amó profundamente. Ahí es donde se manifiesta. Y entonces todo lo demás tiene sentido. Porque ahí está la obra más grande de Dios, el amor. Se murió, murió por nosotros para sanar nuestras enfermedades. Y para llevarnos con Él. Por eso es que lo crucificaron. Esa es la misión de nosotros también. Llevar la buena nueva. Sanar a los demás. Aunque a veces no queremos. Luego nos dice el Evangelio que Jesús se levanta muy temprano. Y se va a orar. En silencio, a solas, lejos. Y eso es lo primerito que nosotros tenemos que hacer. La oración. ¿Por qué? Porque cuando uno reza en la mañana. Uno se prepara para el día, para lo que venga. Y es cuando dice uno. Bueno, pues ya sé. Tengo que ir a trabajar. No soporto a mi jefe. Pero tengo que ir a trabajar. Entonces se lo presento a Dios en la oración. Y ahí es donde Dios me dice. Bueno, pues a lo mejor tienes que ser más paciente con Él. O a lo mejor ahí en la oración Jesús me dice. Oye, pues tienes que levantarle la voz también. Tienes que defenderte. No dejes que se te pisotee así. Y entonces, cuando oramos en la mañana, el día se nos hace más fácil, más llevadero. ¿Por qué? Porque invitamos a Dios a nuestro día. Dios está con nosotros, camina con nosotros. Y Él nos dice cómo vivir nuestra vida. Nuestro día. Por eso rezamos en la mañana. Y entonces nos volvemos más pacientes. A lo mejor el esposo con la esposa. O la esposa, la mamá con los hijos. ¿Por qué? Porque rezan. Lo decía un padre por ahí, decía. Si siempre se quejan de todo, quiere decir que no están rezando. Y es cierto. Si siempre nos quejamos de todo y no aguantamos nada, es porque no rezamos. Es la importancia de rezar. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro no rezaba en la mañana, no rezó en la mañana. ¿Y qué va? Va enojado con Jesús. Nos dice, la traducción de la palabra es que lo persigue, lo busca. Como enojado. Y le dice, pues ¿dónde estás? Todos te andan buscando. Ahora que eres famoso, mira, nos dejas solo. Y acá está toda la gente y me la dejas a mí. ¿Por qué? Porque no ha orado. Y entonces, Jesús como ora, va nuevamente y empieza a servir a la gente. Le lleva a su palabra. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón de Jesús es que quiere sanar a los demás. Esa viene a ser también nuestra misión. Nuestra misión es también construir el mundo que Dios quiere. De paz, de alegría. Y eso es cuando oramos, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando la reflexionamos, cuando la hacemos nuestra, cuando vemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Y cuando podemos compartir a Dios con los demás. Le pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de siempre recibir su palabra, meditarla, orar sobre esta palabra. Y también que nos conceda la gracia de llevarla a los demás para construir un mundo mejor, para construir mejores familias, para que el cambio de este mundo sea posible. Y así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!